Hola a todos una vez más, bienvenidos a este es su canal Psicodescubrir, yo soy Nelly Vázquez, psicóloga clínica Y ya hablamos de la introversión, así que hoy vamos a hablar del por opuesto, que es la extraversión o como algunos lo conocen, extroversión ¿Me acompaña? ¿Me acompaña? Se ha ido transformando y ahora lo encuentras de hecho mucho más fácil como el término extroversión Vamos a utilizar cualquiera de los dos, ¿va? Una característica es que son personas muy impulsivas, que tienden a tomar las decisiones de forma rápida, que parece un poquito que son tomadas a la ligera Son sociables o se muestran muy sociables, platican de una forma muy sencilla, son optimistas y tratan de ver como el lado positivo de las cosas que les suceden Y esta manera de tomar la vida de una manera así como así a mordidas los hace a veces parecer un poco agresivos hasta cierto punto, como que siempre van como muy así aventados Generalmente desarrollan o buscan sentir emociones fuertes Buscan la adrenalina, buscan sentir este rush de energía, son o se muestran bastante despreocupados Y aunque son asertivos al hablar, a veces esta incursividad y esta sensación de despreocupación Los hace que digan cosas que a lo mejor no estaban tan bien estructuradas o que no querían decir de esa manera Son personas que además tienen mucha energía y les encanta estar haciendo cosas todo el tiempo Se sienten mejor cuando están con otras personas que cuando están en soledad les cuesta mucho trabajo mantenerse solitos o solitas También tienden a meterse en un poquito más de problemas por este carácter que a veces parece tan optimista y como tan cascabelito Porque toman esta decisión o decisiones por impulso sin pensar las cosas de forma conscienzuda Y cuando se dan cuenta ya están metidos en alguno que otro lío Esto es lo que les genera más problema La sociedad actual tiende a aceptar más a una persona extrovertida que a una introvertida Porque les es más fácil entender su manera de ser Y cuando toman este tipo de decisiones impulsivas o algo así Incluso pueden parecer graciosas Y una persona introvertida generalmente es alejada un poquito del grupo y separada de las personas Sea cual sea tu característica o tu rasgo de personalidad No olvides que Tienes un lugar en el mundo y es muy valioso y muy valiosa Y que puedes mandar un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales Si tu rasgo de personalidad por alguna razón te está causando algún tipo de problema Si necesitas una terapia también ayúdanos mandando un mensajito Y en el próximo video vamos a hablar de las cuestiones o de donde surge este concepto de la extroversión Desde el punto de vista psicológico o ya de la salud mental Te mando un besote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!